A principios de julio, Alexis Ayala se encontraba en Acapulco cuando sufrió un infarto. Afortunadamente, su reacción y la de su esposa Fernanda permitieron que los doctores le brindaran los primeros auxilios y hoy está dado de alta. Me decía gente, ¿qué se siente enfrentarte a la muerte? Pues nunca me enfrenté a la muerte, me aferré a la vida, lo que yo quería era vivir. Tienes que tener ganas de vivir, ¿no? Sabes lo que te está pasando, porque lo sientes y lo sabes. Después de este evento, el actor afirma que ha tomado conciencia. Además de la recuperación física, trabajó en una espiritual con la cual tomó la vida paso a paso. Viendo la vida así, lo que tienes es capacidad de asombro otra vez y tienes capacidad de aprendizaje otra vez, porque estás abierto en los sentidos, no estás pasando con prisa por todos lados porque quieres ganar. La vida no es una carrera y no es una competencia. La familia ha sido también un apoyo en la etapa de recuperación, quienes lo confirmaron uno de los valores más importantes del ser humano. Todo lo que nos va a sacar adelante y suena súper trillado, pero es la verdad, es el amor. Y cualquier muestra de afecto, de cariño, se traduce en amor. Alexis regresó a las rutinas de ejercicio y todos los días se ve al espejo para darse un abrazo con el que celebra la vida. Fíjate que... Fíjate que... Gracias por ver el video.